Aseguran que la reina consorte está usurpando el lugar de Kate Middleton. Camila Parker es objeto de críticas por tomarse vacaciones en medio de la crisis que la realeza británica atraviesa por el cáncer que padece el rey Carlos III y Kate Middleton. La reina consorte ha sido de las mujeres reales menos queridas por haber sido amante de Carlos III cuando éste aún estaba casado con Lady Di. Y en redes sociales ha sido señalada de querer usurpar el lugar de Kate Middleton. Por su parte, Kate se ha ganado el cariño y respeto en el Reino Unido desde su llegada a la monarquía, gracias a su estilo, empatía y sobre todo compromiso con la familia real. Sin embargo, la posición de Camila conlleva ciertas obligaciones y debe acudir a eventos, como recientemente estuvo presente en la misa del Jueves Santo. En medio de sus compromisos, se le vio acudir a un mercado en Shrebsbury, donde los presentes le llevaron obsequios, que iban dirigidos para Kate. Catherine está emocionada con los amables mensajes y todo el apoyo, dijo. Hasta el momento se desconoce el tipo de cáncer que padece Kate Middleton, pues han preferido no dar detalles al respecto. Pero en medio de las especulaciones, Camila tendrá que seguir asistiendo en favor de la familia real.